Cuando los grillos entonan, melodías de almohada y la gente cansada vuelve a su casa En las ramas del baldío comienza la jornada, una pequeña lechuza se viste de guardiana Chusa la lechuza, te cuida los sueños, desde los más grandes hasta los más pequeños Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Cuida sueños maravillosos de las nenas durmientes, los guarda en paquetitos para que nada las despierte Cuida sueños flacos y gordos de los nenes valientes, los cuelgan las ramas para tenerlos bien presentes Chusa la lechuza, te cuida los sueños, desde los más grandes hasta los más pequeños Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Es tan sabia chusa que atesora un misterio, lo esconde bajo sus alas en forma de secreto Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir Y si por las noches no podes dormir, guarda en paquetitos ese sueñito que va a venir